Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacer este programa que es dado un valor de temperatura en grados Celsius ingresado por el usuario que significa el clima en tres categorías. Calor extremo más de 35, temperatura normal entre 10 y 35 y frío extremo menos de 10. ¿Vale? Muy fácil. ¿Por qué os pongo esto? Por si os cuesta mucho EduBlocks o se adapta con una cuenta y grados de temperatura o clasificación temperatura. Podéis programar además HTML que también veremos un poquito, Python tienen cosas muy chulas. Por bloque o sin bloque. ¿Vale? Pero vamos a hacerlo por bloque para que veáis. Y también podéis decirme si os parece bien para los niños. Otra cosa que está bien que está en inglés. ¿Quién no está apuntado a inglés? Mal, apuntar a inglés y sacar un B2, C1, C2, todo lo que podáis antes de ir a la universidad. Y otra cosa que podéis hacer si podéis hacer algo, hacerlo en inglés. Si podéis ver una película, verla en inglés. Si podéis escuchar música, escuchar música en inglés. Si podéis leer libros, leer libros en inglés. Porque entonces es como si estuvieras allí. Venga. Vamos a ver. Temperatura. Espérate. Espérate. Variable. Crear variable. Tem. Le voy a dar más temperatura. ¿Por qué? Porque sí. Entonces. Statement. Input. Oye, esto no lo puedo poner aquí. ¿Cómo era esto? Ah, sí, ya está. Temperatura igual a... Es que me cuesta menos, me da mucho coraje, porque escribiéndolo es más fácil. Esto no funciona. Porque la temperatura es un número. Y además va a ser un número entero. Yo le tengo que decir que va a ser un entero. Entero. Y ahora sí funciona. Dime la temperatura. Temperatura. Ni por favor, Iná. Dime la temperatura. Lógica. Sí. Como son tres. Voy a poner if, el if y el. Oye, va escribiendo el código aquí al lado. Está muy bien. Sí. Lógica. Mayor. Si la temperatura. Variable. Si la temperatura. Mayor o igual que 35. Entonces. Calor extremo. Como lo que tenía usted antes de entrar aquí. Si no. Y ahora por favor. No, no. No vale no copiar. Si la temperatura. Uhhh. Mayor o igual que 10. No hace falta que ponga. Si la temperatura es menor que 35 y mayor que 10. Porque si ha pasado esto. Es que es menor que 35. Ahora estoy mirando. Si es menor que 35 y mayor que 10. Uhhh. Qué buena noche. Se ha quedado. Eso que lo decía un amigo mío. Uhhh. Qué buena noche se ha quedado. ¿No? Eh. Hace. Mucho frío. Ponte la bata manta. ¿Qué os parece mejor? Para aprender esto. O que escriba esto del tirón. Venga. Todos callados. Escribirlo, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Venga. Tengo un par de minutos. Tengo un par de minutos. Tengo un par de minutos. Gracias.